Religión. Manifestación cultural que incluye un conjunto de creencias, símbolos y liturgias, prácticas rituales y ceremonias que pueden incluir o no figuras a cargo, en relación a una o varias divinidades. Cada religión tiene ideas y prácticas propias que pueden variar a lo largo del tiempo e influyen en los comportamientos y maneras de pensar de sus seguidores.